Música 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 Pregúntale mejor, pregúntale. 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 ¡Vete, cabrona! ¡Vete, cabrona! ¡Vete, cabrona! ¡Esto se está lavando! ¡Ven! ¡Eculvínalo! ¡Bien, señor! ¡Pierreña este país presente! ¡Habrikaaa estaoral papilán!! ¡Es espectacular! ¡Vamos, ¡ impeachment! ¡Bien, chifnato! ¡Vamos, jóvenes, jóvenes! ¡Vamos, jóvenes, jóvenes! ¡Vamos, jóvenes! 1, 2, 1 ¡Uno! ¡Date la pierna la pierna, Pablo! ¡Fuerza! ¡Uno! ¡Buenos! ¡Cuéntale rápido! ¡Puéntalo rápido! ¡Fuéntame! ¡Fuéntame! ¡Fuéntame!